Hola que tal a todos, soy Bob acá otra vez para darles otro episodio de Super Mario Galaxy en el episodio anterior. Quiero decir que comenzamos esta galaxia de bosque otoñal pero pues ha sido un rato de que no grabo porque pues he tomado la mayoría de mi tiempo editando porque pues me puse a grabar un montón pero pues luego me acordé tengo que editar todo esto y luego subirlo. O sea ahorita es un sábado antes de creo que el episodio número 11 que salga algo así más o menos así es de que tanto tiempo he esperado para desgrabar más. Bueno vamos a comenzar con empujado hasta la saciedad. Bienvenido a la galaxia. Ok. ¿Qué nos vas a decir? Tengo un pico-quack. ¿Así se llaman? Ok porque en inglés como ya les dije se llaman catacuack pero ok se llaman pico-quack. Ok. De mascota. Me catapulta siempre que quiero. Ok. Ok. Tengo que acuerdame que se llama pico-quack en español. Ok. Creo que está hablando de esto. Eso te catapultará muy alto de un salto. Gracias. Pero yo quiero saltar acá. Gracias. Hay una estrella extra que podemos hacer acá. No estoy muy seguro que si es acá o si es en otro. Déjame ver. Ok. Ok. Es acá. Vamos a hacer una estrella extra. Lo que tienes que hacer es tocar este timbre y vamos a volar por todo alrededor del árbol colectando todas estas notas de música. ¡No! Selecciona todas antes de que se te acabe el timbre o el sonido para el timbre. Ok. Pensé que lo había arruinado ahí. Ok. Bueno. Eso es todo. Es una estrella muy fácil. Me encanta esa estrella. Una de las más interesantes. Ok. La campana de maturral sombrío. Ok. Bueno. Seguimos. Con la misión que estábamos supuesto a hacer. Fue la última, según. Ha sido mucho tiempo de que no grabo. Bueno. No tanto como la vez pasada que nomás lo dejé por unos meses ahí nomás sin grabar. Pero pues. Sigo creo que una semana, dos semanas ahí. Más o menos. Ok. Hay algo secreto también allá abajo, si lo ven. Voy a ver si lo puedo agarrar, si es que la cámara me deja. No sé si ya lo había dicho antes, pero acá está un L. Como de Luigi, como en la otra galaxia. Está un M para Mario. Ahora hay L para Luigi. Quiero ver si llego hasta allá, pero pues la cámara casi no me deja. O sea, a lo mejor lo puedo hacer de otro lado a lo mejor, o sea. No es para una estrella, pero pues sí es para agarrar algo secreto, creo. Ah, ok. Bueno, lo atiné. Y tú me llevas a este cuarto. Casi no siempre vengo a este cuarto. Creo que esta es solamente la segunda vez que lo he encontrado. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos en la galaxia, que se vea muy similar a esta. Y pues destruí todas estas piedras por más trozos. No sé si voy a agarrar todos, pero pues voy a intentar. Pero me falta uno. Ok. La agarré. En todas estas galaxias, como ya les había dicho, pueden tomar su tiempo explorando porque pues casi no hay tiempo para hacer eso. Ok. Hay una avispa o abeja ahí abajo. Durmiendo encima de un árbol. Vamos a ir por acá, aunque según nos ha supuesto viniste por acá. Pero pues, ya llegamos. Ok. ¿Dónde me necesitas? O, ¿dónde te necesito? Ahí. Oh, ya me acordé de esto. Tienes que encontrar la plataforma. Porque este lo tienes que guiar hasta pasando este. Pero pues... Aquí tomo hasta delante. Déjame ver dónde está. Creo que voy a tener que seguir el camino de madera. Por acá. Y por acá. Ajá. Lo tenemos que llevar hasta acá. Ok. Bueno. Ya aclaramos el camino. Vamos a traernos el pico cuack. No sé por qué se llaman así, pero pues así le pusieron el nombre. El nombre es muy extraño. Despiértate. Oh. Disculpa. No te quise ver eso. Ok. Sígueme. Si te tira, no importa. Porque pues no te hace daño ni nada. En los demás juegos sí te hace daño. Pero pues... En este no. Ok. Llévenme acá. Oh. Esto es como un M. Oh. Ok. No me gusta esta. Ya me acuerdo por qué no me gusta este nivel. No puedes matar a estos pico cuacks. Solamente los puedes hacer así que se caigan. Ok. Miente por acá. Gracias. Y se ve que necesitamos la habilidad de Mario Abeja. Lo que vamos a hacer primero es... Quítese de mi camino. Oh. Es la torre de Jenga. Grandota. No sé si ustedes han jugado ese juego de Jenga. Quítate pico cuack. Gracias. Pero pues esta es una torre de Jenga. O bueno. Por lo menos así se ve. Ok. Pico cuack. Sígueme ahora. ¿Qué quiere decir que este planeta se... Inunda? Ya casi llegué hasta allá arriba. Ah. ¿Qué qué? Muchas gracias. Y acuérdense. Si pierden la habilidad de... Abeja o de avispa. Pues... Ok. Pues entonces no pueden pararse encima de estas flores. Ten cuidado con estos... Mollotes. Bueno. Yo digo que son mollotes porque así se ven. Yo sé que esa es como... Palabra como más como de... ¿Pero de Centroamérica? Pero pues... No sé qué otra palabra decirles. Insectos. Hablando de insectos. Ahorita... Tuve que... Bueno. Yo no voy a decir que yo lo maté. Pero pues... Tuve que llamar a... A alguien más que... Me ayudara a quitar a un insecto de mi cuarto. Son de esos insectos que... Apestan cuando... Sienten atacados o que... Y tú los aplastas. Apestan. Hacen un olor bien feo. No me gustan. Porque pues... Los quiero matar... Y los quiero quitar de mi cuarto. Pero si... Hago eso. Apestan. Y pues... De una a otra forma pierdo. No me gustan mucho. Ok. Déjame ver si puedo pensar en algo para... Contar. Porque pues... Siento como que si... No estoy hablando tanto. A ver. Pero también... Ya ves si se... Si se paran encima de esas nubes. Como ya les había dicho. Y no tienes la... Estabilidad de la vista. O abeja. Pues... No se pueden mantener ahí parados. Aquí estás. O sea... No. A lo mejor así estaba supuesto... Agarrar eso de ahí abajo. O y también acuérdense... La lluvia te quita... O el agua te quita... La habilidad de la vista o abeja. O sea... No... Te pongas ahí... En el agua. O sea... Oh... De veras... Ah... Puedo... Contar esto a lo mejor. Recientemente compré... Las... Unos tickets para la película del... Hombre, hormiga y... The Wasp. De... La película Quantumania. Que va a salir. Son de las películas de los superhéroes. Si ustedes no saben... Pues de eso. Ay... Son de la compañía de Marvel. El hombre hormiga. Su nueva película que va a salir. Yo compré... Unos tickets ya... Oh... Para ir al cine. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Hay otra habilidad? Voy a... Esperar que a lo mejor... Si hay una habilidad por ahí abajo. Ah... Pensé que eso era... Unos monedas. ¡Aaah! Pero pues sí. Compré los tickets ya... Para eso. Pero pues... Ah... Yo he andado esperando esa película... Ya por mucho tiempo. Y... Hasta había... Se lo había dicho... A mi... Papá y mi hermana. Estaba diciendo... Que anunciaron la película... Pero ha sido un rato de que no ponen ningún trailer ni nada... Para saber de qué se trata la película. Pero pues... Sí, finalmente ponieron los trailers y pues... Ya ahora sabemos de qué se trata y pues... Se vea muy interesante y lo quiero oír. Yo sabía que iba a ser... Una de las mejores... Según. Nada más de lo que yo he oído. Ok. Estoy muy... Ah... Tengo muchas ganas de querer ir a verlo. Ok. Para este enemigo... Lo que tienes que hacer es... Tienes que evitar que te... Pegue con las burbujas de agua. Y también tener cuidado con esa lluvia que está pasando por ahí. Lo que puedes hacer es volar hacia acá arriba para... Aplastarle el techo que tiene. Oh, lo que también puedes hacer es... Ah, me fui... Al lado contrario de eso. Lo que también puedes hacer es... Ir hacia este botón. Usa también esto para pues evitar que te pegue con agua. Quieres ir al botón para que... Se levante todas las plataformas para que puedas ir ahí... Si no tienes disabilidad de la vista. O abeja. Pero yo diría... Si tienes esta habilidad pues... Úsalo para llegar hacia arriba. Ten cuidado porque los dos tiran muy... O más veloz. Segundo. Ok. Ah. Ah. Ah, yo podría haber... Ido ahí. Yo quiero ir hacia arriba sin usar el botón. Ah, ok. Lo hice. Normalmente sí tienes que usar el botón pero pues... Yo tengo fojera de ir para allá. O sea, mejor nomás lo hago así. Ay, ok. A ver si aparece un cometa porque pues... En este nivel hay un cometa... Para... Yo... Yo según le digo Mario Cósmico pero creo que... Tiene otro nombre pero pues... Yo quiero decirle Mario Cósmico porque así se llama en inglés. No, ahí está. Ok. Lo puse en el video... Hace rato. Digo hace rato. Hace unos episodios atrás. Pero sí hay forma de... Ah... Acelerar... Antes... Bueno, cuando estás comenzando la carrera. Déjame ver si lo puedo buscar ahorita antes de hacerlo. Ok. 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 Ya después de ver un video pequeño de más o menos cómo hacerlo. Ahorita voy a ver si lo puedo hacer. Tienes que mantener en la dirección que quieres ir. O sea, lo puedes hacer ahorita para que pues ya tengas eso. Y cuando aparezca el número 2... Te agachas. Ah... Ya casi lo hice. Hubiera empujado el botón B pero pues ya casi lo tenía, creo. Pero pues así más o menos es como para... Ah... Ya se adelantó un poquito más. Pero pues así más o menos es como para acelerar. También le puedes pegar a Mario cósmico para que... Deje un poquito de trozos. Quítate... De mi camino. Ok. Ya casi perdimos pero pues ahí... Lo pudimos hacer. Ok. Ok. Ya acabamos con esta galaxia por mientras. Siempre digo que acabamos con ciertas galaxias pero pues... Vamos a regresar a esas galaxias. Después de un rato. Voy a ir hasta esta galaxia porque pues... Por mientras todavía tenemos un poquito de tiempo. Antes de acabar el episodio. Pero pues no es suficiente para ir a otra galaxia. Ok. Déjame ver. Galaxia del... No. Galaxia de calavera de tiburón. Ok. El escuelo de las profundidades. O de las profundidades. Esta es una pelea muy interesante. O nunca supe que... Esta galaxia se ve como una cara. Ahí están los ojos y ahí está la voz. No creo que voy a hacer una voz. Ah, ni hay un toad acá. Ok. Entonces... No voy a hacer ninguna voz. Ok. Vamos a entrar. Es un tiburón enorme. Pero muerto ya. Me acabo de acordar de... Los chistes del chavo que dice que... Si yo soy esto... Tú eres muerto de hambre. Y él dice... Sí, pero pues yo... Conmigo se me quita comer. Ok. Lo que quieres decir es agarrar todas esas conchas. Y... Pues pegarle. Eso es todo lo que es la pelea. Tienes que ir por todo el planeta. Entonces, no sé pegarle, pero pues... Claro, es un tiburón. Va a andar nadando más rápido que tú. O sea, necesitas agarrar... Ah... Estas conchas para poder pegarle. Lo más que te vas acercando hacia él... Lo más... Ah... Lo más se va cambiando la música. Puedes agarrar estas conchas rojas... Para poder pegarle más fácil. Bueno, según dije, para pegarle más fácil... No le pegó. A eso si quieres agarrar un poquito más de puntos de vida... No puedo encontrar otra concha. Ok, ahí estás. Muchas gracias. Ok. ¿Fue todo? No. Ok, ok. Hay más. Ok. Ok. Yo iba a decir, esta pelea... Yo me acuerdo que es un tipo más larga. Bueno, por lo menos mientras estamos haciendo esta pelea... Porque yo sé que nomás me han dado mantenido callado. Ah... Puedo, pues, contar historias... Pequeñas. Ah... Cuando yo era pequeño, pues... Fueron... Fue mi papá y mi hermana que, pues... Me introdujeron a... Videojuegos. Y, pues... Ah... Mi papá jugaba con nosotros de vez en cuando... Pero, pues... Llegó a un punto a donde, pues... Los niños, pues... Son más mejores a los juegos que los papás... La mayoría del tiempo... La mayoría del tiempo... O sea... En cierto punto, él... Tuvo que emitir que, pues... Él ya no, pues... Él ya no está como... A nuestro nivel de jugar... Pero, pues, él quisiera... O a veces, pues... Como... Para nosotros es más interesante... Pues... Aunque él quisiera jugar con nosotros... Él no entiende... Mucho... O no sé... No aprende muy rápido... O sea... Él paró de jugar... Con nosotros... Porque, pues... No es porque no quiso... Pero, pues, es porque... No pudo... Porque... Ah... No pudo seguir... Con... Que tanto jugábamos nosotros... Y luego, después de un rato... Mi hermana... Paró de jugar conmigo... Porque, pues... Pues... Ella ya se puso mejor... En la escuela... Y en otras cosas... Y, pues... Su vida, pues... Lo llevó en otro... En otro camino que el mío... Y, pues... Yo me quedé... Con, pues... Todo eso... De los videojuegos... Ahí puedo contar más... En el siguiente episodio... Porque, pues... Todavía hay más que yo puedo contar... Después... Cómo comencé a jugar videojuegos... Bueno... En la próxima... Vamos a seguir... A una nueva galaxia... Uno que creo que sí me gusta... Más... Que todas las demás... Que están en esta galaxia... O, bueno... En esta... Bóveda... Pero, pues... Eso lo vamos a hacer... En el siguiente episodio... Hasta la próxima... Ahí los veo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!